6.45 congresistas de la oposición consideran que el presidente Ollanta Humala deberá explicar el uso que habría hecho el oficialismo de los documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia para defender a los ministros durante las interpelaciones. Todo caso será después del 2016 que Ollanta Humala tendrá que rendir cuentas al país por el uso ilegal de la DINI. Así reaccionó la oposición ante la nueva denuncia y es que según un informe del diario El Comercio, los documentos elaborados por la DINI fueron utilizados por el oficialismo para atacar a la oposición durante la interpelación a la ex ministra de la producción Gladys Tribeño en el año 2013. Es un acopio ilegal por órdenes superiores. Los únicos superiores a los jefes de la DINI son el premier, que en este caso sería Anahara, que niega haber tenido algún tipo de participación, o el presidente de la república. No hay más. Para el congresista Johnny Lescano cabe una acusación constitucional para los parlamentarios que utilizaron esta información. Con esta nueva información tendría que quizás ampliarse esta investigación en la Comisión de Inteligencia o en su caso formular una acusación constitucional con los que han usado esta información y ahí hacer una investigación mucho más profunda. Según el informe del diario, Rogelio Canches y Tomás Amudio usaron estos datos para atacar a Freddy Sarmiento de Fuerza Popular. Los parlamentarios propusieron una solución entre los pocos resultados de la actual Comisión de Inteligencia. Lo mínimo que podría hacer el congresista europeí, que es el congresista nacionalista, que seguramente ni siquiera es conocido, esa persona tiene que renunciar al cargo de la Comisión de Inteligencia. Para mayor imparcialidad, mayor transparencia, debía estar en manos de la oposición. La vicepresidenta del grupo de trabajo, Luz Salgado, anunció que convocará una reunión para los próximos días. La vicepresidenta del grupo de trabajo, Luz Salgado, anunció que convocará una reunión para los próximos días.